Con el objetivo de mejorar la organización del desfile vernacular, debido a que las comparsas ingresaban por diferentes arterias de la populosa zona Chijini, el año 1972, representantes de distintas fraternidades, junto al presidente de la Junta de Vecinos, presentan el proyecto folclórico, cuyo propósito fue el ordenamiento de esta manifestación cultural. Lo que ocurre es que ya casi en su inicio de la festividad había juegos de poder. Don Lucio Chiquini y su grupo van a inscribirse en Cuyahua, sin motivo alguno, en la parroquia les dicen que las inscripciones están cerradas. Entonces ellos deciden proponer la creación de la Asociación de Conjuntos Folclóricos. Entonces Chiquiña, Suárez y otros organizan la primera asociación. Convocan a todos y sorprendentemente igual todos van. Presidentes y delegados de varios conjuntos folclóricos se reunieron el domingo 12 de mayo de 1974 en la calle Max Paredes para fundar la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, a la cabeza de varios personajes como lo relata Juan Carlos Caguaza. Surge la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder y dos personajes, lógicamente, no son los únicos fundadores, pero Don Lucio Chiquiña, un excelente bordador. Sí, por otro lado, uno de los, digamos así, polémicos comunicadores y locutores del momento, Luis Calderón López, también un gran coreógrafo de danza boliviana, decidieron organizar la fiesta. Y a partir de entonces, pues se ha ido tratando de reunir a los conjuntos que eran pequeños y posteriormente ya en los años 70 especialmente se va mostrando un poquito más la fiesta del Gran Poder. Pero ¿dónde es el auge? Es la década del 80, donde las fraternidades ya trataban de organizarse de mejor manera y fue precisamente aquellos años que surgen los primeros pasantes. La misión partió de una visión y paradigma cultural de conducir las auténticas y genuinas danzas folclóricas dentro del entorno del manejo de los bailes populares religiosos del pueblo, en la zona de Chijini. Entonces se afiliaron 27 fraternidades. Se decide visibilizar ante el resto de la sociedad a una sociedad emergente, una sociedad que hoy en día se ha posicionado sin lugar a dudas en todas las capas sociales y que nos ha permitido conocer este ámbito migrante que se ha entroncado ya con sus costumbres, con sus tradiciones en cada uno de nosotros. No podría entenderse la identidad de un paseño sin entender el ailing, sin entender el preste, sin entender la fiesta, sin entender la fe, la devoción, pero también el rescate de nuestra propia identidad a través de nuestras danzas, de nuestra cultura, de nuestra vestimenta, de nuestra forma de ser. Pero las mujeres tuvieron su participación dentro de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, como es la señora Miriam Miranda. Yo formaba parte de la Asociación representando al Ballet Bolivia India, que en esos años participaba con danzas livianas. Pero en la Asociación hubo una serie de impases que se estaban ya volviendo los rutinarios y la Asociación y con sus delegados. No estábamos de acuerdo. Pero esa noche del golpe que se dice, fue que ya rebasó la bronca de todos los delegados. Y se sometió a una votación y en la votación salí yo como presidente electa de la Asociación, derrocándolo al señor Elvis Charcas. Esa fue la actividad a la cual yo, desde las 4 de la mañana, me hice cargo de la entrada del señor del Gran Padre. Transcurridos 48 años de historia, el ente matriz folclórico institucionalizó la festividad del señor Jesús del Gran Poder, dejando atrás las diferencias y unificándose la familia folclorista. El año 93 hemos llegado a ser 51 fraternidades. El año 2022 somos 74 fraternidades. La historia siguió adelante, la entrada folclórica y la religión provocó un gran movimiento socioeconómico.